¡Suscríbete! Espada de Iron En los kits estos No sé si antes me decían No te cojas el kit, pero a ver si tengo el kit es para cogerlo O sea, no es para Tenerlo ahí de adorno, yo lo siento mucho pero Oye, eso se coge por puntos Y bueno, quien lo quiera coger Simplemente tiene que comprárselo con los puntitos Y se lo puede coger perfectamente Y todo el mundo pues Se puede coger el kit que quiera Lo que pasa es que, no sé, parece que la gente como que le sienta mal Que me coja un kit No sé, pero vosotros cuando lo cogeis Tampoco me quejo Es como no te lo cojas tú Pero yo me lo voy a coger, ¿sabes? Entonces no, el kit está para cogerlo Y ya está chicos Y cuando lo tengáis vosotros lo vais a coger, lo vais a disfrutar Igual que cualquier otro y No hay ningún problema Así que espero que se entienda, tampoco es una cosa que Sea un crimen ni nada Y lo cojo porque quiero también Y ya está, vamos a ver Aquí arriba creo que hay un pequeño cofre Si no me mato antes A ver, a ver Puede ser que haya visto yo aquí Algo de madera, un cofre o algo No, he visto la madera pero no hay cofre Me cago en la leche Eh, manzanita para comer Manzanita para comer Vale, pues nos hacemos más bloque Ya que hemos gastado unos pocos En subir Oh, es como volver a empezar la partida Vuelve a sacar desde el sitio Vale, 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 vale Vale, está aquí la personita Vale, perfecto Me vengo por aquí A ver si no me ve mucho Bueno, sí, sí, sí Me va a ver, sí, me va a ver Ahí Que sí que me ve Ahí que sí que me ve Y de hecho me puede dar En diagonal Y me puede tirar En este cofre no me he dejado nada ¿Verdad? No Me daba la sensación como de que sí Me había dejado algo pero No me he dejado nada No Eh, aquí he escuchado No, no he escuchado nada Vale, pues vamos a ir por esta persona Vamos a ir rápido por esta persona A ver si no tiene arco No lo, no lo sé No las tengo todas conmigo tampoco A lo mejor tiene arco y me tira O tiene bolas de nieve O tiene algo y me pega aquí Sí, tiene bolas de nieve Tiene bolas de nieve Jejeje Creo que era tu oportunidad Y acabas de liarla, chico Yo creo que bolas de nieve También tengo Tengo algo Tengo tres bolas de nieve Y dos huevos Tres bolas de nieve Y dos huevos Ay, Dios mío Que viene el hombre Que viene el hombre a pegarme Que viene ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Chaval Lo que me has quitado Con el Kilaura ese bueno No tiene nombre, loco Ostras Madre mía Con razón Ha venido y se lo ha activado Así Pim pam Voy porque yo puedo Claro que puedes Eh, por cierto ¿Desde dónde me estaban disparando? Desde aquí, desde el centro Vale Pues vamos a intentar ir para allí Con cuidadito Este hombre no tenía arco ¿Verdad? No Tenía muchas flechas Pero no tenía arco Pues nada Voy a intentar pasar Hacia este lado Para ver si este hombre en la isla Tenía algo antes de que me tiren Uy Madre mía Vaya flechazo me ha pegado Y no sé si ha cogido este cofre Imagino que sí Bueno aquí otra espada De esta no sé si la habrá visto en realidad Y a falta de arco Pues buenas son Bolas de nieve Dicen Eso dicen Eso cuenta la leyenda Madre mía tío Madre mía Tú me vas a flechear hasta la saciedad ¿Verdad? Hasta que muera Pues me voy a hacer más bloques Para hacerme el puente Hacia tu isla Vale Me voy a hacer Ah mira 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 Viene el muchacho ¿Quiere venir él? Bueno pues Oye que si quieres venir tú También el liso Y tú también Se puede hacer así De ese modo Puedes venir tú a por mí ¡Op! Madre mía Vaya flechitas que pega Vamos a ver Vamos a ver Y vamos a romper la vía O voy a aprovechar Para tirarle bolas de nieve también Toma 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 ¡Uh! Que guarrazo te has pegado Chiquitín No te fíes del tito locazo nunca Vale Quedamos él y yo Madre mía Aquí la peña muere Y no me doy ni cuenta Vamos a hacer un par Arriba de estos Bien hechos O sea necesito poner el bloque Este aquí Vale Necesito poner esto aquí Y poner esto aquí Ponerle otro Poner otro aquí Poner otro aquí Poner otro aquí Y vamos subiendo de una forma Vale Perfecto Perfecto A ver No nos vamos a pegar a la madera Porque ¿Qué pasa si nos pegamos mucho a la madera? Que nos puede dar Es lo que pasa Vale Perfecto Lo que voy a hacer es lo mismo Ir haciendo esto Ir haciendo esto Vale Perfecto chicos Aquí nos hacemos una especie de Minibase Y no No es para campear Es simplemente para que este chico Si nos da con la flecha No nos tire Hacia atrás Ahora me pongo esto aquí Me pongo esto aquí Con cuidadito Vale Voy a intentar saltarle en la cabeza No sé si llegaré No No voy a llegar hasta ahí Vale No voy a llegar No voy a llegar hasta ese punto chicos Así que vamos a tener que seguir Haciendo un poco El caminito Esto creo que lo he puesto un poco al revés Tenía que haberlo puesto Más para aquí Vale Vale Perfecto Perfecto No se lo esperaba No se lo esperaba Creo yo No se lo esperaba Así que victoria chicos Pues nada Espero que os haya gustado la partida Dadle a like Comentarios Y si os he suscrito Suscribíos Y esta noche directito chicos Y acordaos Acordaos La skin Va a ser tim